Con el río que se puede, ahora sí no va a alcanzar Con el río que se puede, ahora sí no va a alcanzar Con Enrique se vuelve, abresme las espacias, con Enrique se me ha piubado, no puede pasar, con Enrique se vuelve, no puede pasar, con Enrique se vuelve, ahora sí nos va a cansar, con Enrique se vuelve, ahora sí nos va a cansar. Con Enrique se vuelve, abresme las espacias, con Enrique se vuelve, no puede pasar, con Enrique se vuelve, ahora sí nos va a cansar. Enrique, Enrique, esta es mi fuerza, con esto vamos a llegar, con esto. Gracias.